...todos los equipos del Partido Popular con Ignacio a su cabeza... ...habéis conseguido en lo que se ha convertido esta ciudad... ...en una de las ciudades más importantes de la comunidad de Madrid... ...donde se crea empleo, donde se crea trabajo, donde se crea prosperidad... ...donde los servicios cada vez son mejores... ...esas cosas no han pasado por casualidad. Compartimos, como no, los valores del Partido Popular. Los valores que han hecho que España, durante los gobiernos del Partido Popular... ...haya alcanzado cotas de respeto, de imagen, de cotización exterior... ...como nunca se había alcanzado. Por lo tanto, Cipri se merece con holgura el que le nombremos hoy Popular del Coventas. Lo es, es Popular. Pero el Partido Popular, en la responsabilidad de la gestión municipal... ...te tiene que reconocer el trabajo que has hecho por esta ciudad... ...y por eso hoy eres Popular. Vengo a recogerlo y vengo yo físicamente. Pero no soy yo el premiado. El premiado es gente maravillosa que me acompaña durante esta larga trayectoria de 27 años. Mi socio José Luis, que está ahí, que lleva 27 años aguantándome. Bueno, todos mis compañeros que estáis por ahí, que han hecho grande nuestra empresa... ...no solo nuestra empresa en el sector del ocio, sino tenemos empresas de internet, hemos tenido constructoras... ...hemos tenido todo lo que la imaginación nos hacía pensar. Y que en el nombre de mis compañeros que son lo importante, de mis socios que son lo importante... ...sólo puedo decir una cosa. Estoy muy orgulloso de estar en esta gran ciudad. Estoy muy orgulloso de compartir camino y vida con vosotros. Gracias. Tenemos una voluntad real de cambiar las cosas, de hacer las cosas mejor... ...porque creemos en España, porque tenemos un proyecto de país... ...porque creemos en la unidad de España y porque creemos que España es un gran país... ...y que entre todos, con el trabajo de todos, podemos salir adelante, podemos prosperar, podemos mejorar. Ese es el proyecto que yo tengo para la Comunidad de Madrid. Ese es el proyecto que en estos momentos tengo el honor de encabezar al frente de un gran equipo... ...donde no solamente están los diputados de la Asamblea de Madrid, sino también todas las personas... ...que me están acompañando, todos vosotros, que estáis también en ese mismo proyecto del Partido Popular. No estamos aquí para servirnos de los ciudadanos, estamos para servir a los ciudadanos. Estamos para hacer las cosas lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos... ...para tomar decisiones en el día a día que de verdad mejoran la calidad de vida de todos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!